Muy buenos días a todas y a todos. Nos corresponde, como todos los días martes, después de la reunión con su Excelencia el Presidente de la República y los otros ministros que nos acompañan en estas reuniones de mañana, el Ministro de Ciencia, la Ministra de Vocera de Gobierno, el Ministro Interior, el Ministro de Defensa. Hemos trabajado duramente, ¿no es cierto?, durante estas dos horas porque nos corresponde hacer algunos anuncios vigentes desde este día jueves a las 22 horas. Yendo a lo de siempre, la cifra de contagiados de coronavirus demostrados por PCR en el mundo alcanza casi a los 2,5 millones de personas, de los cuales han fallecido 171.000 y Estados Unidos sigue liderando la estadística mundial tanto en personas contagiadas por coronavirus, estamos hablando casi de un tercio del total de los casos, y también el total de fallecidos, 42.000 personas fallecidas a causa de coronavirus en Estados Unidos. Le siguen, como es habitual, con números que desgraciadamente crecen tanto en número de casos comprobados como en mortalidad, Italia, España, Francia, el Reino Unido, Bélgica, que está creciendo muy aceleradamente, Irán, que tiene un sistema de registro muy confiable, y después Alemania. Todos estos países prácticamente tienen como orden del día la pregunta que también nos estamos haciendo en Chile respecto a cómo enfrentar la siguiente fase de llegar a cierta normalización de la mayoría, de algunas actividades, y las respuestas que están entregando cada uno de los países que he mencionado, y por supuesto, los que están teniendo mejores resultados, que estos con mayor razón están abriendo sus comercios, sus escuelas, sus economías, y produciendo una atención adecuada para los ciudadanos que más lo necesitan. En relación a nuestro continente, a Sudamérica, la cifra de contagiados sigue encabezada por Brasil, con un poco más de 40.000 casos, y un poco más de casi 2.600 fallecidos, y le siguen ordenados por el número de fallecimientos atribuibles a coronavirus. Ustedes recuerdan que la práctica de testeo en los países sudamericanos es muy diversa, y por lo tanto es más confiable la cifra de fallecidos, y en ese orden, después de Brasil, están Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, y Chile, en ese orden, de acuerdo al número de fallecidos, teniendo la situación de que hemos llegado a una tasa de 6.218 exámenes por millón de habitantes, manteniéndose por lejos como PCR, me refiero, como la más alta en América Latina. En relación a las últimas 24 horas, vigente hasta las 21 horas de anoche, reportamos 325 nuevos casos diagnosticados, insisto, mediante PCR, de coronavirus. Esto muestra una tendencia a la caída, bastante consistente en el número de nuevos casos, y prácticamente nos mantenemos la duplicación de casos hasta la cifra actual. Demoró 22 días en materializarse, lo que es una cifra muy, muy esperanzadora. Tenemos que reportar, lamentablemente, la cifra de 8 nuevos fallecidos, llevando el total de fallecidos en Chile por coronavirus a 147, de los cuales, de los 8 nuevos que estamos informando, 5 no fueron sometidos a cuidados intensivos por la morbilidad, por las condiciones de salud. En ese contexto, hoy día podemos sumar un total de prácticamente 5.000, 4.969 recuperados desde el inicio de esta epidemia en Chile, lo que corresponde al 45% de los casos, y esperamos en algunos días más que el número de casos recuperados supere al de casos activos, que hoy día son 5.716. Repito, 5.716 personas activas todavía, con capacidad de contagiar a otros, y 4.969 personas que se han recuperado. A partir, después de haber superado algunas dificultades desde el punto de vista seguridad informática, que no fueron fáciles de resolver, a partir de la próxima semana, vamos a empezar a entregar el carnet COVID en primera instancia, precisamente para estas personas que tuvieron una enfermedad demostrada por PCR y que se han recuperado, y en una segunda instancia, a las personas que, mediante el testeo de inmunoglobulina G, sepamos que, incluso aunque no tuvieron síntomas de la enfermedad, han sido capaces de montar una inmunidad con una duración estimada de un año aproximadamente, por lo tanto, no deberían contagiar a otros y no deberían contagiarse ellos durante el próximo invierno, que evidentemente va a ser un invierno duro en Chile. En relación a los otros reportes habituales, realizamos en las últimas 24 horas 3.530 exámenes de laboratorio reportados por 42 laboratorios diferentes. Hemos decidido enfrentar con examen PCR algunas situaciones particulares de contacto, por ejemplo, tenemos una situación en un cité de inmigrantes donde hay mucho contacto estrecho y ha habido varios casos, vamos a hacer PCR allí para tratar de identificar quiénes son casos, aunque sean asintomáticos, y lo mismo estamos haciendo masivamente hoy día y ayer en la cárcel de Puente Alto, que ha tenido un brote muy violento por la enfermedad de coronavirus, precisamente para tener una estrategia mucho más fina, adecuada, de aislamiento y poder controlar esa situación que todavía se ve bastante difícil. En relación a los ventiladores mecánicos, en fin, tenemos en este momento un total de 521 respiradores libres para ser trasladados o ya dispuestos en algunas regiones con mayor incidencia de casos, de los cuales tenemos 392 pacientes con un respirador en una unidad de tratamiento intensivo. En este contexto, la situación de pacientes diariamente en una unidad de tratamiento intensivo no ha variado, prácticamente en los últimos 10, 12 días se mantienen cifras de más o menos 380 hospitalizados en unidades de tratamiento intensivo. Lógicamente, la mayoría de ellos sobrevive a la infección y a la severidad del tratamiento y algunos pacientes van saliendo y otros van entrando y eso es lo que mantiene estable el número de pacientes en ventilación mecánica o en tratamiento intensivo. Respecto a lo que se reporta como pacientes críticos, o sea que sus tratantes se estiman que están en una condición de mucho riesgo vital, tenemos una reducción de 25 casos respecto a ayer, 92 ayer, 67 hoy día. Como esto es una medición esencialmente subjetiva de parte de los médicos tratantes que informan de esto, yo no tomaría este número como una señal de esperanza sólida hasta que efectivamente veamos si se mantiene la tendencia o más bien por los criterios individuales de cada médico tratante o de cada equipo tratante, mañana nos encontramos de nuevo con un número que va al alza. La mayoría de los fallecidos corresponden al grupo de riesgo de mayores de 75 años y el objeto de todo el esfuerzo que estamos haciendo está concentrado en aislar los casos positivos para que las personas adultos mayores que sabemos tienen una tasa de letalidad mucho más alta que puede llegar incluso al 14%. Según reportes internacionales, no se contagien, mantengan su aislamiento, estén lo más posible alejados de riesgo. Respecto a las medidas que tenemos que anunciar nuevas, voy en orden, se mantienen sin cambios respecto a las medidas hoy día vigentes, el radio urbano de Arica, Temuco, Urbano, Osorno, Urbano, Punta Arenas, tal como está hoy día, Chiloé, que está con un potente cordón sanitario y respecto a lo que cambió el jueves pasado, se mantiene sin cambios también Ñuñoa, que tiene la mitad sur de la comuna liberada de cuarentena, la mitad sur de Santiago igual, se mantiene libre de cuarentena, se mantiene igual el bosque, la comuna de San Bernardo y la comuna de Puente Alto sin ningún cambio respecto a lo que hoy día está vigente y en realidad estos cambios han ocurrido muy recientemente, no tiene sentido hasta ver mejor su efecto, sobre todo los últimos, a cambiarlos en este momento. En relación a nuevas comunas que entran a cuarentena debido a un aumento importante de la incidencia actual, la incidencia de casos nuevos, que es el parámetro más importante que estamos midiendo durante los últimos 15 días, ingresa en primer lugar a cuarentena toda la comuna de Quinta Normal en la región metropolitana, como se muestra en el mapa adjunto, ingresa también a cuarentena toda la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el virus de alguna manera se ha expandido desde la comuna de Santiago hacia el sur y ha producido un impacto bastante fuerte en incidencia de esta enfermedad en Pedro Aguirre Cerda. Y por último, respecto a Independencia, que había tenido ya una cuarentena, se va a ingresar a esta nueva medida de restricción una parte, la parte sur de la comuna de Independencia, esto es desde la calle Gamero hasta el río Mapocho, como se muestra en el mapa que está en pantalla en este momento. En relación a otras comunas, Chillán y Chillán Viejo dejan de estar en cuarentena, se mantiene el cordón sanitario, por supuesto, en esta comuna, y en relación a otras comunas que todavía mantenía cordón sanitario, se levanta esta medida de cordón sanitario para las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpen, porque han tenido, a pesar de un brote inicial de coronavirus bastante intenso, han tenido un desempeño adecuado desde el punto de vista de incidencia de nuevos casos, ha ido a la disminución y queremos agradecer muy sinceramente al esfuerzo que ha hecho la ciudadanía de las comunas que he mencionado y que, producto de ese esfuerzo, insisto, y del acompañamiento de las fuerzas de seguridad, de orden y todo el personal de salud, han logrado de alguna manera romper la curva, permitir que su situación sanitaria vaya mejorando, de manera tal que, en lo relevante, la mayoría de las medidas que existen hoy día no cambian, salvo el ingreso de las comunas de Quinta Normal y Pedro Aguirre Cerda completo, de la mitad sur, es un tercio sur en realidad, de la comuna de Independencia y el término de la cuarentena en las comunas de Chillán y Chillán Viejo que han tenido realmente una respuesta muy importante, muy positiva a un esfuerzo enorme en una ciudad que tuvo un brote o a dos comunas que tuvieron un brote muy intenso de infección por coronavirus. Si hay preguntas, agradecemos y contestaremos. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Le queríamos preguntar respecto a estas nuevas medidas y las cuarentenas, si nos puede profundizar un poco más, por ejemplo, lo que sucede en la comuna de Independencia que regresa, sobre todo al comienzo, ¿se acuerda que, por ejemplo, conocíamos que hay varios hospitales y por eso ahí se había tomado esa decisión, si pasa por eso también ahora, ¿qué pasa con otras comunas como, por ejemplo, la Florida que ha tenido brotes importantes? Y también preguntar con respecto a un ejemplo que ayer utilizó la subsecretaria Paula Daza respecto a la toma de un café que se podría malinterpretar respecto a esta nueva normalidad. ¿Hay alguna autocrítica también respecto a ese tipo de ejemplos, Ministro? Efectivamente, la subsecretaria Daza tiene una debilidad enorme por el café y en ese sentido yo la comprendo. Puede haber múltiples ejemplos, puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada, lo mismo el ejemplo de lo que se trata es que efectivamente en la medida en que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto una vida un poco más normal, que los saque de su soledad, de su depresión, que puedan tener sus medicamentos, que puedan ir al consultorio, al control prenatal, por ejemplo, que el paciente con cáncer pueda seguir su tratamiento de quimioterapia y en ese contexto, evidentemente, guardando las distancias, usando mascarilla, lavándose las manos, el estar con una o dos personas en un lugar donde hay respeto de las distancias que se han señalado, nos parece algo positivo, sobre todo para aquellas localidades que hay que decirlo, porque quien no ha vivido esto no lo comprende, que han estado en un encierro que puede haberse prolongado por dos, tres semanas, que no podían salir de su casa, que no tenían certeza de recibir sus alimentos, sus medicamentos, y en ese sentido, con toda la responsabilidad que corresponde a aquellas comunas que se han ido liberando de este encierro tan duro, con toque de que a la noche, es evidente que tienen que tener alguna posibilidad de retomar en algo, en un pequeño aspecto, algo de la vida normal en este estado que hemos llamado que se va a prolongar probablemente muchos meses o años, en las cuales por el coronavirus las cosas no van a ser como fueron antes. Ministro, buenos días. Usted dijo que estaba acostumbrado a las críticas de los alcaldes, pero a esas críticas últimamente se sumaron las de su propio sector por sus dichos de fin de semana y también la vocera de gobierno tuvo que salir a rectificar diciendo que actitudes como esas más que sumar restan. ¿Cómo toma esas críticas y cuál es el balance también que se hace del manejo comunicacional y también político considerando que se ha tenido que rectificar varias veces por ejemplo el número de ventiladores mecánicos que van a llegar y también sobre las críticas que han existido sobre este concepto de nueva normalidad que ha querido instalar el gobierno? Respecto a los respiradores es efectivo que el número de respiradores se ha ido rectificando siempre hacia más nunca hacia menos porque evidentemente cada vez disponemos de más respiradores de más máquinas de anestesia convertidas en respiradores y es por eso que a pesar del uso incluso no coronavirus en pacientes de otro tipo que ha aumentado de respiradores ventiladores mecánicos tenemos un stock más que suficiente para atender y garantizar que toda persona en Chile que lo necesite va a tener un ventilador mecánico si así lo requiere Pero específicamente con la llegada desde China ha tenido que rectificar usted en un principio dijo que eran mil después quinientos después dice que sale esta entrevista del embajador de China en el país Vuelvo a señalar efectivamente hemos rectificado hemos rectificado hacia más y nos mantenemos el predicamento de no señalar con detalle de dónde vienen por dónde vienen etcétera porque nuestra estrategia así lo hace prudente y conveniente Respecto a las críticas yo quiero recordar una vez más que yo no tengo ninguna ambición ni de aparecer bien en las encuestas ni de llegar a ser parlamentario ni nada que se le parezca y en ese contexto no tengo problema en hablar directo y en hablar con lo que yo estimo que es la verdad En relación a los desmentidos a los que usted hace alusión acabamos de tener una reunión prolongadísima en la que participaron por supuesto el presidente de la república y la ministra vocero y por lo menos en esta reunión yo no fui informado de ninguna contradicción o llamado a la corrección o quitada de piso como dice alguien en un titular de un diario hoy día hasta el momento tengo que reconocerlo yo no he sido informado de tal hecho Buen día Ministro sobre el manejo de esta pandemia en varios aspectos por una parte como se está planificando trabajar usted lo mencionaba este brote en una comunidad migrante como se va a trabajar con estas comunidades que quizás no tienen acceso a la información en su idioma de origen y también en otros casos como por ejemplo en los hogares privados si es que hay alguna supervisión por parte del Ministerio de Salud en este sentido y además también quisiera consultarle por los test rápidos se han ido anunciando hace varias semanas atrás que se iban a empezar a implementar pero cuando finalmente se van a empezar a implementar estos test que detectan la inmunoglobina G hay informaciones que dicen que se van a empezar a aplicar en los colegios si es que también se tiene pensado aplicar en zonas con mayor hacinamiento si nos pudiera explicar también entonces estos dos aspectos de cómo se va a manejar la pandemia en nuestro país respecto a ese punto efectivamente nosotros tenemos comunidades extraordinariamente vulnerables donde se pueden producir recintos penitenciarios viviendas donde hay concentrados inmigrantes ciertamente son lugares donde puede haber brotes muy complicados de esta enfermedad y allí procedemos en el lugar específicamente no declarando una cuarentena en toda una comuna sino que en el lugar por ejemplo y lo va a explicar inmediatamente el subsecretario Arturo Zúñiga en una comunidad extranjera que hubo un brote y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en cada caso en que se produzca eso en que en una comunidad cerrada muy vulnerable donde incluso la cuarentena no puede ser respetada por razones obvias de hacinamiento tenemos que usar una estrategia diferente respecto a los test yo diría que hoy día hay una claridad mundial en el sentido de que una persona que levanta inmunoglobulina G es una persona que tuvo la enfermedad aunque no se haya dado cuenta y que tiene defensas suficientes para afirmar con una probabilidad muy alta nunca con certeza absoluta pero con una probabilidad muy alta que esa persona efectivamente no va a hacer la enfermedad durante un tiempo cuánto tiempo lo mínimo que se estima hoy día de acuerdo al conocimiento mundial es tres meses lo máximo que se estima es un año esto no quiere decir que podamos afirmar que la inmunidad que produce la infección por SARS-CoV-2 no sea permanente lo que ocurre es que hay que investigar en el tiempo cuánto dura esta tasa elevada de anticuerpos inmunoglobulina G en ese contexto como ya he señalado nosotros vinculamos el eje de lo que estamos diseñando es la entrega de un carnet COVID carnet COVID que dice una de dos cosas primero la persona tuvo una infección y cumplió un periodo de cuarentena después del inicio de los síntomas al menos de 14 días y en el caso de los inmunosuprimidos 28 días y con eso nosotros le vamos a entregar un carnet que dice mire usted efectivamente ya cumplió con la cuarentena y la probabilidad que tiene de infectarse de nuevo o de infectar a otro es cercana a cero cercana a cero eso es lo que nosotros podemos afirmar de acuerdo al conocimiento y segunda condición para entregar este carnet las personas se han hecho un anticuerpo IgG que demuestra que tiene altos niveles evidentemente si hay un falso negativo en el sentido que la persona hizo la enfermedad pero no tiene los anticuerpos no podremos entregarle el carnet COVID y tendremos que repetir cada 15 días en esas personas que tuvieron sospecha de estar muy cerca de alguien un nuevo examen de inmunoglobulina G que tiene el máximo de positividad aproximadamente a los 28 días desde iniciada la infección estos exámenes por supuesto están disponibles pero como he señalado dado que su vinculación con el carnet COVID es muy estrecha para eso queremos hacer los exámenes para poder entregarle a personas que puedan volver a cuidar a sus familiares puedan volver al trabajo en salud en fin necesitamos que el sistema informático sea absolutamente seguro y lo que hemos descubierto es que no era lo suficientemente seguro y nos exponíamos al riesgo de que alguien obtuviera este carnet sin tener las dos condiciones que acabo de señalar y es evidente que desde la próxima semana nosotros vamos a hacer un uso muy importante de este examen sobre todo en poblaciones que estuvieron cerca de un contacto o poblaciones que tienen mucho riesgo de contagiar a otros el conductor de la locomoción colectiva por ejemplo la persona que trabaja muy cerca de otras personas la persona que produce alimentos para otras personas y tiene contacto por supuesto todo el personal penitenciario tanto me refiero a los internos como a gendarmería o civiles que están adscritos a gendarmería esa es la estrategia que vamos a usar es evidente que va a haber un interés enorme de actores privados pienso en las mutuales de seguridad por ejemplo en testear a sus trabajadores a sus beneficiarios incluso ojalá gratuitamente para que para que efectivamente se pueda decir que la persona está inmune comillas está con un muy bajo riesgo de enfermarse o enfermar y pueda retornar a sus actividades habituales lo único que pedimos respecto a esta idea de que haya una masividad de testeo por parte de otros actores que no son el Ministerio de Salud son dos condiciones primero que el test que se use sea uno de los que ha informado el Instituto de Salud Pública como válidos y todo ese informe se actualiza todos los días en la página web del Ministerio de Salud como del Instituto de Salud Pública y segundo que se informe al Ministerio de Salud de la persona el resultado el origen porque nosotros somos la autoridad sanitaria es la que va a entregar este carnet y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en entregarle el carnet a quien realmente ha hecho correctamente las cosas Ministro pero dentro de esta estrategia que usted menciona también se considera quizás a los colegios cuando empiecen este retorno gradual a clases también implementar este test se considera hacer un muestreo en colegios no un testeo universal y en la medida en que el Ministro de Educación afine y define el calendario de regreso a escuelas vamos a ir tomando esas muestras en las personas que evidentemente ha propuesto o proponga el Ministro Figueroa que regresen a clase en la fecha que él define y señale de acuerdo a las directrices que ha entregado nuestro grupo asesor que ha sido extraordinariamente claro en un documento público en cual le parece es la forma correcta al Comité Asesor de Epidemiólogo de retomar la actividad escolar en nuestro país durante las próximas semanas Ministro buenos días preguntarle sobre el tema del stock de las vacunas por influencia que va a ser con esto y sobre todo ante esta segunda ola que se está se va a dar a conocer en los próximos meses y también a las críticas de algunas comunas que dicen que no hay stock con respecto a las vacunas de las licencias de las vacunas de influenza en este momento tenemos stock para toda la población de riesgo y eso lo hemos dicho hemos alcanzado un 83% de toda la población de riesgo que tiene que vacunarse principalmente los adultos mayores los enfermos crónicos tenemos una preocupación sí por los niños porque hemos alcanzado una muy buena cobertura en los niños de 6 meses hasta los 2, 3 años sin embargo en el grupo escolar vemos con preocupación porque ahí la cobertura no ha alcanzado un 50% y como ustedes saben todos los años la forma de vacunar a los niños era a través del servicio de salud acudía a los colegios a vacunar eso no ha sido logrado esta coordinación eficiente con la atención primaria y efectivamente con los colegios para poder vacunar a sus niños tenemos vacuna para esa población de riesgo se ha ido entregando las vacunas a todas las municipalidades en relación a aquellas comunas en que de repente no tienen vacuna efectivamente lo importante es que la atención primaria las municipalidades registren aquellas vacunas que han colocado para poder ir entregando en forma oportuna tenemos vacuna para toda la población de riesgo y también para esta nueva población de riesgo que hemos ido vacunando que son portuarios que son transportistas recolectores y es así como vamos evolucionando y esperamos durante este mes alcanzar esa cobertura importante que nos hemos impuesto subsecretaria buenos días si consideramos lo que pasó lo que ha pasado en plena pandemia de la ISAPRES rechazando licencias médicas por coronavirus ustedes como autoridades van a hacer algo pensando en las enfermedades del invierno un resfrío común por ejemplo que podría ser mucho más fácil que le rechacen la licencia a una persona considerando además que hay gente que tiene miedo de ir a consultar han bajado de hecho las consultas por enfermedades respiratorias ¿qué van a hacer ustedes para evitar que se rechacen licencias de enfermedades comunes digo durante la pandemia? bueno como el proceso de licencia médica hoy día con respecto a la pandemia todas las licencias médicas de las personas que tienen COVID positivo tienen derecho a licencias médicas y también aquellos que estamos hablando de los contactos estrechos del punto de vista de FONASA se han aprobado prácticamente el 100% 99,5% y en relación a las licencias médicas de las ISAPRES que han llegado en apelación a COVID también a la COMPIN se han aprobado prácticamente todas sabemos que la Super de Salud sacó una circular para el pago de las licencias médicas en forma oportuna pero efectivamente la Super de Salud va a fiscalizar y desde la COMPIN aquellas apelaciones que llegan probablemente vamos a tener que ver en forma muy dirigida para la aprobación de aquellas licencias médicas que consideramos que se están rechazando voy a dejar al subsecretario de redes asistenciales que responda a una de las preguntas muy buenos días en relación a la pregunta realizada acerca de un brote en la comuna de Quilicura lo que se ha hecho es obviamente visitar el lugar la seremia ha determinado que hay 33 casos positivos y se ha hecho la vigilancia epidemiológica esto consiste en establecer quienes son las personas que se declaran como contacto estrecho para cada una de estas poblaciones se les va a realizar en cuanto a que sean sintomáticas el examen de PCR si además las personas presentan algún síntoma que requiera hospitalización ellas van a ser trasladadas a un recinto de salud en caso de que las personas y como lo podemos anticipar no tengan las condiciones para poder desarrollar una cuarentena de forma efectiva nosotros vamos a facilitar las residencias sanitarias recordar las residencias sanitarias que hemos implementado están en todas las regiones del país y están para ponerlas a disposición de la ciudadanía y especialmente de estos casos independientes de la nacionalidad es decir para personas que en un lugar que viven varias personas no cuentan con los metros necesarios para poder realizar una cuarentena de forma efectiva para eso hemos establecido todas estas residencias que suman casi 2.000 habitaciones individuales a lo largo de todo el territorio del país muchas gracias gracias ¡Gracias!